Llegan a tener alguna problemática de que al estar jugando o que se suben a los árboles pueden caerse y pueden tener alguna situación donde se vea complicada su salud. Entonces hay que estar muy atentos con ellos, igual si los van a llevar a alguna alberca, algún paseo a la playa, no hay que perderlos de vista porque son cuestión de fracciones de segundos donde puede ocurrir una tragedia. Entonces hay que estar muy atentos con ellos, si van a alguna alberca, si van a algún lugar para pasear, para que no se vayan a caer, se vayan a golpear o se vayan a lastimar o que vaya a ocurrir alguna tragedia. Sí es recomendable si no saben nadar, pero es más recomendable que los papás no los pierdan de vista. O sea, sabemos que muchas veces estamos más preocupados por saber qué es lo que está pasando en redes sociales, que es lo que puede pasar con los niños. Entonces muchas veces ellos corren alrededor de la alberca, pero como hay mucha agua tirada, pues obviamente se hace un piso resbaladizo y esto puede provocar algún accidente, una caída, donde se pueden golpear la cabeza. Entonces... Gracias.